... Haciendo un complemento de lo que es el equipamiento, la réplica de lo que es el monitoreo visual, pero también entregando los equipos de comunicación para la policía local. Estamos hoy en presencia de que pudimos poner los monitores y un mini coma acá en Granburg, que eso es importante, que era un reclamo de la población de acá de Granburg, y además pudimos comprar una base tecnológica de todos los equipos de comunicación de 9-11 que no tenían la policía local. Se va a estar poniendo en marcha lo que es la policía local las 24 horas arriba de lo que son las patrullas, de lo que es el comando de operaciones municipales, trabajando en conjunto, ¿no? Algo para sumar también a lo que es muchas veces lo que nos piden los vecinos, en diferentes lugares, ¿no? Más prevención en el barrio y más que nada poder cubrir más lugares que antes no se veía, ¿no? Se compraron 95 handys, que son los individuales para que tenga cada uno de los agentes de los binomios que están recorriendo el municipio, 20 bases para los móviles, 10 para los 10 móviles que ya tiene y 10 para los que ya van a venir en estos 30 días que están en el proceso de brindaje y también una gran repetidora de 9-11 para poder escuchar bien toda la frecuencia. Justamente la diferencia está a la vista entre la calidad de imagen de estas nuevas cámaras que son las que estamos instalando con esta calidad de imagen de las cámaras anteriores. Acá tenemos el futuro con cámaras Full HD y acá tenemos lo que teníamos que son cámaras de antigua data. Entonces ese es el problema. Entonces estamos actualizando la tecnología para brindar más seguridad a los vecinos. Nos pedían lo que eran los equipos de comunicación, que les dijimos que estaba en proceso de licitación. Bueno, esto ya es un hecho cumplido en donde se va a poner en marcha en breve para que, bueno, esto funcione y sea un complemento más para sumar un granito de arena y construir entre todos lo que decimos un Molvinas mejor.